¡Ah, Meli! ¿Tú no tienes las babas? A mí no me importa. ¡Mami me compró unas burbujitas! A verlas, Lili, ¿quiero verlas? ¡Mira qué bonita mi burbujita! ¡Préstamela, Lili! ¡No, no te lo voy a dar! ¡No! ¡Eso es mío! ¡Mío! ¿Me lo vas a prestar o no? Yo no te voy a dar nada, Meli. ¡Y ni vengas a molestarme! ¡No me lo vas a prestar ni que quisiera tomar ni las burbujas! ¡Ese me lo compró, mami, a mí! ¡Trágate tus burbujas, Lili! ¿Tú lo quieres? Parece que tuvieras unos dos años, como dice mi mami. Pero no te lo voy a dar ni pienses. Mejor voy a jugar yo. Mejor me voy a sentar a jugar con mis babos. ¡Oh, ya sé! Yo me voy a sentar aquí. Él me está ventilada. Mira que mi vestido se vuela. Así yo juego. Y ni creas que esto lo voy a prestar, Meli. Ojalá y te caigan los ojos. ¡Ah! Uh-oh.